Ahocha.info A finales de diciembre nos dijeron que había unos camiones disponibles, que a ver qué comunidades de España querían hacer recogida para llevar a los campamentos de refugiados saharauis. Y nosotros como asociación y junto a la delegación saharaui en Navarra decidimos lanzarnos a la aventura, teniendo en cuenta que iba a ser un poco difícil por el tema de la pandemia y la verdad que no esperábamos este resultado. Lo pensamos por la situación que están pasando ahora en el Sáhara con el tema de la guerra, con el tema de la pandemia, se han suspendido ya dos años seguidos el proyecto Vacaciones en Paz, se han suspendido los viajes de familias, los viajes de las furgonetas que llevamos allí alimentos cada mes, entonces sabemos que están en una situación bastante mal y que teníamos que ayudar, que para nosotros esto no nos opone más que un pequeño esfuerzo y que teníamos que hacerlo por ellos. Pues ha sido un mes entero desde que lanzamos la campaña, que la lanzamos el 18 de enero, la Federación de Municipios y Consejos nos dio los contactos de todos los ayuntamientos y también con la colaboración de las familias de acogida que hemos tenido durante un montón de años de los niños saharauis. Empezamos el 18 de enero y ya ves cómo estamos terminando, un mes y medio después. Ha sido muchísimo trabajo, pero ha merecido la pena y estamos súper agradecidos a la solidaridad navarra, por supuesto. Han participado más de 70 pueblos en toda Navarra y estamos hablando de 31.000 kilos en 42 palets. Son alimentos que no son precederos y también material sanitario y material de higiene. Pues dar las gracias a todos y a todas los que han participado, nos da igual con un kilo, con un euro, que simplemente con el cartel difundirlo y que ha sido mucho trabajo, pero que estamos muy contentos, que hoy por fin vemos todo lo que hemos recogido y que esperemos que allí en el Sahara les sea un poquito de ayuda y aunque no les llegue a todos, porque son muchísimos saharauis, por lo menos que sí que vean que Navarra no les olvida, que para mí eso es una cosa muy importante y que sé que ellos lo van a tener en cuenta. ¡Gracias!